Buenas tardes, bienvenidos a Franquicia TV. El día de hoy nos encontramos con la señora Cecilia Galarcer, gerente general de MyName Perú, una franquicia argentina que ha llegado hace muy poco al Perú. Cuéntanos Cecilia, ¿cuál es el concepto de negocio de MyName? MyName ha llegado a Perú a través de la master franquicia que somos nosotros para desarrollar un concepto de negocio innovador y muy accesible a todos los emprendedores. Tenemos diversas modalidades que van desde un rango de inversión muy accesible que es de 5.000 hasta 10.000 dólares y con una rentabilidad bastante alta y que una recuperación por ende en un plazo a partir de los seis meses. Los beneficios más resaltantes, más rescatables son primeramente una baja inversión. Tú sabes que cuando uno emprende un negocio es muy importante ver la inversión que uno va a hacer. La rentabilidad del producto es un producto bastante rentable y por ende estas dos cosas conllevan a que la recuperación de la inversión se haga en un plazo bastante corto. Estamos buscando un perfil de inversionista acorde con el producto, que le guste el negocio, que se enamore del negocio como lo decimos nosotros y que lo desarrolle siguiendo nuestras pautas. Digamos que vamos a acompañarlo permanentemente con capacitación, asesoría y nuestra filosofía básicamente se basa en que sea un win-win, que ellos ganen y nosotros estemos dispuestos a brindarle todas las herramientas para su éxito. Perfecto. ¿En qué consiste más o menos MyName? Le cuento un poco. El producto. Nuestro producto son CDs personalizados para niños. Básicamente es un regalo. Es un regalo que brinda alegría tanto al adulto que lo compra como al niño que lo recibe. Es un producto novedoso en nuestro país, por lo cual estamos desarrollando varias estrategias para llegar a los clientes y es un producto que el mercado no ha sido atendido, digamos. O sea, hay mucho mercado para este producto. Es un producto que va de niños de 0 a 8, 10 años dependiendo. Y es bastante novedoso, como te digo, en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!